Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me voy a tener trabajo, porque no me voy a acordar. DJ Jose. Me fui con una loca involucrao, mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto, un vaso envenenao. Los cuartos que cobro los tengo gastao, no le paro a na, yo los cojo pretao, el hierro a cuarta lo tengo clavao. Esto yo lo hice pa' que está chochao, desperta el vecino que estaba acotao, y estoy loco, estoy loco, estoy como que me saca la loto. To' lo que tengo encima los protos y la que se me cruza le rompo su ay. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me voy a tener trabajo, porque no me voy a acordar. Dime quién aguanta eso, no pone de to' y tú no pone un peso. Ponte pa' mí que pa' ti to' expuesto, yo me desacato en que caiga preso. No te coquise y pásame eso, yo sé que quiere de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio. Hoy me voy con una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso, porque me voy a tener trabajo, porque no me voy a acordar. Ese es crazy design, y ya tú sabes que lo que. R.B. en la vaina, Ay, Champola, Santana, Ya se busca de un tiro en Mazda, Pichuleta, Diamante, Bandita, Dime, José, Star Mack, Buku Dime, DJ, José, Dime, Tonti, ese quiere, Juego pa' la calle, Ese está bueno el turismo, Ese deja un muchachón con el coro, Torturita, 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 Torturita. Dime, Dime, Dime.